Música Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un unboxing, bueno Unboxing review, que es, que es Pura fantasía O sea, esta caja es La mayoría de vosotros no os va a sonar Porque esta caja se vendió hace 23 años o una cosa así No sé si incluso era Solo por venta directa Costaba, como veis aquí, 11.750 pesetas 70,62 euros Es una caja de altos elfos Defensores de Lothurn Y es todo puro metal Metal antiguo Allhammer del Bueno Bueno, quinta edición ¿Vale? Esta caja contiene 9 lanceros altos elfos 3 arqueros altos elfos con armadura 1 grupo de mando arqueros altos elfos con armadura 9 guardias del mar altos elfos 1 grupo de mando guardia del mar alto elfo 1 héroe alto elfo La putada Esta caja mola mucho La putada es que aparte que está un poquitín roto el papelito Que mola mucho Me han escrito aquí los puntos Alguien hizo aquí una lista de 500 puntos Y me cago en su puta madre Bueno, al menos sabemos que esto en su día eran 500 puntos Lo que te venían aquí ¿Vale? Y por detrás tenemos Ahí va como suena Ahí va como suena Esta otra imagen De altos elfos antiguos ¿Vale? Así que nada Vamos a pasar a hacer una review De todo lo que viene aquí Que esto es una pasada Es una maravilla Sobre todo la guardia del mar de metal Es súper bonita Así que vamos para allá Vamos a ir echando aquí Lo que vamos viendo Bueno, lo primero que vemos Es que tenemos escudos a patadas A lo mejor puede que falte alguna pieza No las tengo todas conmigo Pero bueno, a ver Una caja que tiene 20 y tantos años Pues tampoco le puedes pedir Muchísimo Bastante bien está todo Así que nada Vamos a empezar por aquí A ver esto que es Este es el De los arqueros El jefe Del grupo de mando El capitán, ¿verdad? Aquí tenemos al capitán Creo que es de los arqueros Si no me equivoco O es de la guardia del mar No estoy muy seguro ¿Qué pone aquí? Si a los zen Pone Puede que sea el de la guardia del mar Puede que sea este El capitán de la guardia del mar De los zen Vale, vamos a dejar por aquí Aquí tenemos un lancero Con lanza en riste Para mí el modelo de lancero Más bonito que existe De altos elfos Es precioso Con la lanza ahí Para pinchar Brutal Seguimos por aquí Vamos a enderezar un poquito Las que estén un poquito dobladas Esto sí que es un guardia del mar Seguro Preciosa miniatura Habría que buscar Porque deben haber por aquí Estos, los carcajes Tienen que estar por aquí Porque estos Esto no Esto va con carcaja Esto va aquí detrás Vale, como se ve la guardia del mar Es una unidad que mezcla Lanceros con arqueros Básicamente Es un hibrido Así que esto Lleva su arquerito Su Arquito Perdón Preciosa la miniatura De la guardia del mar Chulísima Vamos a dejar esto por aquí Y esto por aquí Tenemos por aquí El músico de los lanceros Este sí que estoy casi seguro Que es de los lanceros Chulísimo Tenemos por aquí otro guardia del mar Al cual vamos a enderezar un poquito la lanza Ahí está, perfecto Más guardia del mar Vamos a ir colocando por aquí Los que ya hayamos visto Vamos a intentar ir rápido Este es otro modelo de lancero con lanza en ristre Este tiene el peluquín arriba Ahí va Este tiene el peluquín arriba Y este pues lo tiene Lo iba a decir que lo tiene abajo Pero no, este es el pelo Tiene como una cinta y no tiene peluquín Y ya está Estos son los dos modelos de lanceros Seguimos Otro guardia del mar Esta guardia del mar es una maravilla Chicos Vamos a poner por aquí Guardia del mar Entre ellos cambian un poquito A lo mejor cambia algún detalle del casco Este tiene por aquí gemitas Este no lo tiene Van así un poco como cambiando detalles Pero vamos Aquí tenemos el mago Este es el mítico mago Yo creo que todos los que hemos hecho altos elfos Lo hemos tenido alguna vez Mítiquísimo mago Que se vendía a patadas En blister y en todos lados O sea que este no es muy raro Pero del otro héroe que viene Que es este Sí que es bastante más complicado de ver O sea, voy a interesar esto un poquito Lo vemos bien Y es un héroe bastante rarito de ver En los altos elfos, la verdad Vemos que aquí tiene para encajarle el escudo No sé si tendrá un escudo el de metal O tiene que ser uno de los de plástico Lo revisaré en el códex Pegamos Una pasada de héroe Ahí lo lleváis Y bien Pues ya seguimos con Con, con Un arquero Se supone que este es el arquero con armadura Creo que venían solo tres Un número un poco extraño Pero es lo que hay Más el grupo de mando Pues seis Seguimos aquí con Más guardia del mar Otro modelo distinto Que no parezca Son parecidos Pero el casco es diferente Y mira para otro lado Tiene algún detalle más en la pechera En la armadura Porque como lo tiene por aquí Le salen Cota de mallas Ahí por debajo del casco Chulo Esta guardia del mar Es preciosa Otro lancero en ristre Muy bonito Otro modelo Lanceros que venían nueve o diez No acuerdo Bueno aquí tenemos un modelo de lancero Pero simplemente es de los que Tienen la lanza hacia arriba Es muy parecido a los que había en plástico Lo que pasa que está bastante más definido Por ser de metal Y es más bonito Pero vamos Es bastante parecido a los de plástico De aquella época Que eran así un poco monopose Y estaban así Pues muy parecido Los que van en las filas traseras Aquí tenemos un portaestandarte Este es de los lanceros normales Este no es de la guardia del mar Muy bonito Tenemos por aquí El capitán de los arqueros Evidentemente Porque lleva arco Así que Está bastante claro Lleva el carcaja aquí con las flechas La espada Está un pelito arcidita Pero Arreglamos todo Aquí lo arreglamos todo Las plumillas estas en la cabeza Brutal Chulísimo Más Más Es que más tenemos por aquí Un músico Músico de la guardia del mar Estoy casi seguro Que es la guardia del mar Por el aspecto que tiene Por la falda y la esta Es exactamente igual Es correcto Es de la guardia del mar Con la trompetilla Qué bonito Tenemos por aquí Otro modelo de arquero Arquero con armadura Se me pone Era muy Tiene una estética un poquito árabe La verdad Estos altos elfos arqueros Estaban chulos Me recuerdan un poco a Aladín No sé por qué Muy bonitos Vale Lo dejamos por aquí Por aquí tenemos Otro lancerito Otro guardia del mar Ya vamos a ir un poquito rápido Porque creo que ya Hemos acabado más o menos De revisar todo Otro lancero en riste No sé si está bien dicho Está bien dicho eso La lancero con la lanza en riste En riste En riste Una palabra que suena un poco rara Otro lancerito por aquí Otro guardia del mar Que le ponemos bien la lanza Ojalá se hicieran más cajas así Es una chulada de cajas Este otro guardia del mar Que le vamos a poner bien la lanza Ahí está Tiene ganas de montar esta unidad Otro lancerito Otro arquerito Este modelo es distinto a los otros dos Si había tres modelos de arquero Pues tres distintos O sea que me refiero Que vienen tres arqueros en esta caja Los tres son distintos O sea que me refiero Aquí tenemos El porta estandarte De la guardia del mar Mira, fijaos El dragón que lleva ahí En la punta del estandarte Que bonito Muy chulo Y ya no nos queda nada Nos quedan Los escudos Que vienen un montón Como debe ser Las peanas Que vienen un montón Y los carcajes Que espero que estén todos No los he contado Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Tenemos once El que hemos dejado ahí antes Doce Y en teoría debería haber Trece Pero Creo que uno del grupo de mando No lleva No lleva el arco Me parece El porta estandarte lo lleva A lo mejor me lo he dejado por allí No lo sé O falta uno Puede ser No sé si uno del grupo de mando No lo lleva Tenemos aquí al músico Que sí lo lleva El porta estandarte sí lo lleva Y el que a lo mejor no lo lleva Es el Puede que este sea El de la guardia del mar El jefe No lo sé No lo tengo muy claro Ay, me parece que el jefe de la guardia del mar No lleva No lleva el arco Bueno, no estoy muy seguro En cualquier caso La caja parece estar prácticamente toda completa Lo cual está muy bien Vale, un pequeño inciso Sí que me he parado A contar todo Por si acaso Para ver que está todo bien Y sí Lo que pasa es que yo soy lerdo Y pensaba que venían diez Y no, no Vienen nueve guardias del mar Más el grupo de mando Vienen nueve lanceros Y vienen tres arqueros Más el grupo de mando Con lo cual tenemos Los nueve guardias del mar Su grupo de mando Que es este señor Este señor Y este señor Vale Los nueve lanceros Que no tienen grupo de mando Los tres arqueros Su grupo de mando Que es este señor Este señor Y este señor Y el héroe alto elfo Y el mago alto elfo Por tanto los cargajes están todo correctos Las plenas están todo correctos Los escudos están todo correctos Y ya estaría Así que nada Esta es la imagen De un pequeñísimo contingente Oldhammer Altos elfos Que es Calidad Calidad Y esto es una maravilla Así que nada chicos Por mi parte esto sí que sí Es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por llegar hasta aquí Y hasta la próxima Chao Chau Chau